... Jorge Bruno, muchas gracias por el pase nuevamente. Lo prometido era deuda, así que vamos a saldarla acá para los televidentes de Gol Perú. Les comentamos si vamos a estar con el director técnico de Deportivo Independiente de Medellín. Ya nos acompaña el profe Ismael Rescalvo, que ha tenido la amabilidad de, por supuesto, interrumpir también el descanso en la concentración para conversar en vivo con nosotros. Y le damos por eso las gracias y la bienvenida al canal y al país. Profe, ¿cómo está? Bienvenido. Muchísimas gracias por el tiempo. Muy bien, gracias a ustedes. Profe, es primero para que la gente lo conozca. Usted es español, comenzó a dirigir allá, tuvo la oportunidad de dirigir a Levante del 2012 al 2016. Y es su segundo equipo en Colombia, el DIM. ¿Cómo se dio ese salto a esta parte del mundo? Bueno, uno trabaja para crecer. En España tuvimos cuatro años entrando en Levante y luego al final salió la oportunidad de poder venir a Colombia a vivir una experiencia y creo que ha sido muy buena. Primero en Envigado y ahora con esta oportunidad tan importante en Medellín, donde vamos a intentar dejar la institución lo más alta posible y sobre todo luchar por los títulos. Profe, ya jugaron su primer partido amistoso ante el Táchira, fue un empate. Tienen mañana el segundo en una fiesta para el equipo local, pero vienen con ganas también de ahogar esa fiesta a ustedes. Es un poco la idea de todo equipo que es visitante en estas ocasiones. Claro, sobre todo dentro de los objetivos que tenemos planteados en la pretemporada. Continuar con la preparación física, futbolística y sobre todo mental. Poco a poco integrando los nuevos dentro de la dinámica e intentar aprovechar esta oportunidad en la visita aquí a Perú para rendir un homenaje a esta buena institución como es la universidad y poder hacer un buen partido mañana y que la gente pueda disfrutar de un buen partido. Estos partidos, ¿cuántos sirven en la búsqueda del mejor funcionamiento del equipo? Sobre todo para ustedes que van a tener que afrontar como la U dos torneos en paralelo. Tienen que jugar el campeonato en Colombia y tienen que jugar la sudamericana. Ya mismo tienen al Sol de América como rival. Así es, sobre todo es cierto que tenemos pocos días de trabajo, solo digamos 13 sesiones de trabajo. Y lo que te decía antes, lo importante es ir poco a poco ensamblando el equipo, y conjuntándolo a los nuevos, ir fortaleciendo la idea. Y yo creo que estos partidos de nivel nos van acercando al nivel competitivo que queremos de cara al inicio del torneo. ¿Qué sabe de universitario, profe? Hemos visto algunos partidos de universitarios. Sabemos que es un equipo importante aquí en Perú, que va a luchar por entrar en libertadores. También por el tema de la sanción. También está en una situación un poco delicada por el tema de las contestaciones, pero seguro que se las ingenian para hacer un equipo competitivo y hacer un buen año. Profe, no le puedo dejar de preguntar, porque usted ha tenido la oportunidad de dirigir en una de las mejores ligas del mundo, como es la española. ¿Qué tanto puede sumar en un técnico la experiencia de enfrentar, dirigir también a jugadores de ese nivel, y enfrentar tipos como Lionel Messi, enfrentar tipos como Suárez, plantear sistemas para contrarrestar todo lo que estos muchachos pueden causar en un campo de juego? Sí, es una perspectiva importante, el poder dirigir en ligas tan importantes como la española, que en estos momentos creo que salió hace poco también, que había estado en el ranking número uno del mundo. Y la verdad que es una liga que te ofrece, sobre todo, espectáculo, los mejores jugadores del mundo, sobre todo mucho análisis, mucha táctica, mucho trabajo para poder contrarrestar a los rivales de gran nivel. Y la verdad que es una experiencia importante. Debe ser, además de importante, lindo, dirigir enfrentando a este tipo de rivales como el Real Madrid, Ronaldo, Messi en el Barcelona. Sí, sí, son experiencias únicas, únicas que uno intenta aprovechar. Igual que ahora, también en la liga colombiana, donde es una liga en crecimiento, que hay grandísimos jugadores, y uno aprovecha para conocer también otras culturas, otras formas de entender la cultura del futbolista colombiano. Y creo que también, en el tiempo que llevamos en Colombia, también es una experiencia importante la que hemos vivido. Y, bueno, debido a nuestra juventud, lo que queremos es crecer, mejorar y ser importantes en el fútbol internacional. Profe, para cerrar, lo que conversaba con David González hace un momento, uno de sus capitanes me decía, nosotros venimos con todo el equipo completo y venimos, obviamente, a buscar un funcionamiento mejor, pero también a ganar. Porque se empieza mejor la pretemporada cuando se ganan el 80 o el 90% de los amistosos. Para que lo sepa la gente, viene el DIM con todo su equipo titular y en búsqueda, obviamente, del mejor funcionamiento, pero también del triunfo. Así es, así es. Hemos venido, pues, sobre todo, a hacer un buen partido, intentar sacar un buen resultado, ganar. Porque también es importante hacer buenas presentaciones fuera de casa, ¿no? Y en estadios importantes como el de mañana. Y, sobre todo, pues, no perderle de vista lo que es la preparación, seguir mejorando el funcionamiento, la asimilación de los conceptos. Y, sobre todo, pues, que podamos brindar un buen espectáculo al aficionado que vaya mañana al partido y que sigamos en la línea. La última, que a la gente siempre le guste esas curiosidades, si en Argentina están los mellizos Barros Esqueloto que trabajan en dupla técnica, ¿trabaja usted con su hermano gemelo, acá en el comando técnico del DIM, para que la gente mañana no se vaya a equivocar, no vaya a pensar que está viendo doble en el banco? Así es, así es. Creo que somos los primeros ibéricos que están aquí como gemelos en Sudamérica y creo que los segundos, ¿no? Después de los hermanos Barros Esqueloto. Bueno, es una anécdota y la verdad que es un placer, ¿no?, poder trabajar al lado de mi hermano y de un gran cuerpo técnico que tengo que me ayudan a que todo sea más fácil. Muchísimas gracias, de verdad. Le agradezco la nota, ha sido un honor tenerlo en vivo y lo dejo para que pueda seguir descansando y estar listo ya para mañana. Igualmente, un cordial saludos a todos ustedes y que mañana puedan ver un buen partido de fútbol y un buen espectáculo.